Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal Energize Aurora. El día de hoy tenemos una nueva lectura de cartas interactiva. Vamos a ver juntos qué estás manifestando tú en este momento con tus acciones actuales. Como puedes ver, tenemos tres grupos distintos a elegir, a escoger. La opción número uno es la punta de fluorita. La opción número dos es el delfín de ámbar. Y la opción número tres es la punta de cuarzo aura. Muy bien, quiero que por favor se relajen, cierren sus ojos y permitan que su intuición les guíe a ese grupo de cartas que va a contener esa respuesta, ese mensaje que ustedes necesitan escuchar y saber en este momento. Si lo necesitan, las estampitas de tiempo estarán abajo en la descripción y en los comentarios. Muy bien, empecemos entonces con aquellos que han escogido el grupo número uno. Hola grupo número uno, bienvenido. Para todos aquellos que han elegido la punta de fluorita, vamos a ver qué estás manifestando en este momento con tus acciones, pensamientos y sentimientos actuales. Recuerda, grupo número uno, que la lectura es general, puede o no resonar contigo. Universo, ¿qué está manifestando el grupo número uno en estos momentos? ¿Qué se encuentra manifestando el grupo número uno en estos momentos? ¿Qué manifiesta el grupo número uno con sus acciones actuales? ¿Qué está manifestando el grupo número uno con sus acciones actuales? Muy bien, tenemos aquí as de oros, cinco de copas, tres de copas y el arcano mayor de la emperatriz. Grupo número uno. Lo primero que el universo muestra que estás manifestando en este momento, si continúas haciendo las cosas como la estás haciendo, si continúas teniendo los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, palabras y acciones. Hay un nuevo comienzo para ti, un nuevo inicio que tiene que ver con economía. Hay una nueva oportunidad económica para ti. Tú estás manifestando un terreno abundante y fértil económicamente hablando. Ya sea que tu interés sea que te aumenten el salario, que te pongan en una posición más alta o lanzar un emprendimiento o tener más productividad en tu emprendimiento, en lo que haces, más ventas. Hay una avalancha, una ola de dinero, de prosperidad, de economía que viene hacia ti a través de otras personas. Es decir, esto que tú estás manifestando es dinero tangible, dinero material, cosas materiales, pero que llegarán a ti, grupo número uno, a través de las manos de otras personas. Ya sea porque tu negocio crezca y más personas lleguen a ti y te compren o porque tu jefe vea el trabajo que has estado haciendo, te aumente de empleo, te aumente el salario, te de algún tipo de bono o porque una persona se acerque a ti ofreciéndote algún tipo de oportunidad económica. Todo esto que estás manifestando es a través de personas, a través de la ayuda, de la herramienta. Vamos a decir que el universo está utilizando a las personas como herramientas para traerte la prosperidad y la abundancia a tu vida. Grupo número uno. Vamos a continuar. A ver qué más tiene el universo que decir. ¿Qué estás manifestando en este momento? Grupo número uno con tus acciones actuales. Así es. Nuevos comienzos. Y tienes acá el número dos. Estás manifestando nuevas puertas, caminos abiertos para ti, grupo número uno. Estás atrayendo y eliminando bloqueos que pueden haber en tu camino. Tienes aquí el arcano de la emperatriz. Y ahora tienes también, y tienes también acá, energía masculina. Por lo tanto, lo que el universo está viendo es que tú has estado balanceando correctamente tus energías femeninas y masculinas. Como ustedes sabrán, todos, hombres y mujeres, tenemos energía masculina y femenina dentro de nosotros, independientemente del cuerpo que tengamos. Entonces, ese equilibrio de energía es muy importante para nuestro desarrollo y bienestar en este plano. Bueno, la abundancia y la prosperidad depende mucho de ese equilibrio, de qué tan conscientes seamos en el momento de equilibrar esas energías. Porque mucha energía masculina y descuidar la energía femenina no permite que la abundancia fluya. Mucha energía femenina y descuidar la energía masculina no permite, de igual forma, que las oportunidades lleguen a nosotros porque vamos a estar demasiado pasivos. Entonces, lo que estoy viendo es que por tus acciones actuales tú has estado equilibrando correctamente esas energías femeninas y masculinas dentro de ti. Por lo tanto, estás abriendo puertas y el universo completo está conspirando a tu favor para traerte esa abundancia, esa prosperidad. Y mira lo que te ha salido aquí, grupo número uno, la carta de la abundancia, la carta de la prosperidad, la carta de las cosas que se multiplican para ti. No te va a faltar nada en tu camino porque tú estás haciendo todo lo que debes de hacer para recibir todo eso positivo del universo. Grupo número uno. Hay una cartita acá que se ha quedado del otro lado. Vamos a ver, universo, que está manifestando el grupo número uno con sus acciones actuales. ¿Qué está manifestando el grupo número uno con sus acciones actuales? Nuevamente tenemos una puerta. Tenemos aquí una puerta. Muy bien. Grupo número uno. Vamos a empezar con este oráculo. Hay puertas que estás cerrando en tu vida. Hay capítulos que estás cerrando. Y gracias a estas puertas que has decidido cerrar, hay otras nuevas que se están abriendo para ti. Fíjate incluso como tus nuevas puertas de nuevos comienzos son portales completamente abiertos para ti. Son portales de abundancia, de prosperidad. No es que vas a manifestar prosperidad por tres días y luego vas nuevamente a volver a la carencia. No. Tú estás cerrando puertas para no volver a ser abiertas. Puertas de traumas, de falta de actitud, de energía mal equilibrada, de conflictos. Energía densa. O sea, tú estás dejando atrás energía densa y estás trabajando en elevar tu vibración. Y eso va a hacer que el universo te abra caminos, te permita atravesar portales de abundancia donde no va a haber puertas, donde tú no vas a tener que forzarte o que poner mucho esfuerzo para abrir puertas. No, el camino va a estar completamente despejado para ti, grupo número uno, en lo que tú estás manifestando. Así que tus acciones de cerrar puertas, de sacar de tu vida todo aquello que no vibra en sintonía y armonía contigo, realmente es el paso correcto que tú estás dando en este momento. Tienes aquí también en el momento en el que veas este video, tú estás con un pie en tu futuro y un pie en tu pasado y estás en el presente manejando toda esa energía, equilibrando lo que tú fuiste y lo que serás e integrándolo en lo que eres en este momento. Tú estás manejando toda la energía de lo que fuiste. Esto es un trabajo muy grande de introspección y de trabajo interior que estás haciendo, grupo número uno. Y por todo ese esfuerzo que tú estás poniendo de manejar toda esa energía que pasó de ti, que hiciste mal en algún momento, cómo puedes corregirlo, cómo puedes reivindicar tus errores. Todo eso está rindiendo frutos positivos para ti y el universo lo está viendo y tus acciones están manifestando ese resultado positivo y abundante que tú deseas. Tienes aquí también que estás trabajando, grupo número uno, en adaptarte a las circunstancias. Esto es energía femenina y gracias a que te permites y te estás permitiendo un poco más fluir con las energías que te rodeas, que te rodean, perdón. Estás permitiendo que esas mismas energías fluyan a través de ti todo más rápido, todo sin poner resistencia y entonces la abundancia y la prosperidad puede llegar muchísimo más rápido a ti. Vamos a ver si puedo levantar esto sin quemarme, uy, no me quemes, ya me quemó, ya me quemó, pero no fue muy fuerte. Muy bien, sí, estas fueron las que cayeron. Vamos a sacar dos más. Universo, ¿qué está manifestando el grupo número uno? ¿Qué está manifestando el grupo número uno, universo, con sus acciones actuales? ¿Algo más para el grupo número uno, universo? ¿Qué más tienes que decir al grupo número uno? ¿Qué más está manifestando el grupo número uno con sus acciones actuales? Muy bien, parece que de este deck ya no saldrá nada más. Tienes aquí grupo número uno, verdadero amor. Muchos de ustedes están manifestando con sus acciones actuales que una pareja nueva entre a la vida de ustedes. Alguien que realmente vibra en armonía con lo que ustedes son en este momento, que vibra en sincronicidad con la energía que ustedes tienen. Ustedes están manifestando un nuevo compañero o compañera de vida que realmente sea esa alma gemela, vamos a llamarle así, ese verdadero amor que ustedes merecen y han estado pues esperando. Con tus acciones actuales, grupo número uno, con la forma en la que estás pensando, con la forma en la que estás trabajando en ti, estás manifestando lo que es ese amor verdadero, esa compañía divina en tu vida. Tienes aquí también esta energía puede salir tanto de ti o puede provenir de otra persona. Te voy a dar los dos, no, esto es una energía de otra persona, esto no es de ti, no. Tú estás, muchos de ustedes tienen redes sociales y están teniendo como un brillo especial en las últimas semanas. Ustedes como están subiendo de nivel energético, la energía de ustedes, la luz de ustedes brilla de una manera más intensa. Ustedes están realizando un cambio positivo en sus vidas y puede que incluso esto les esté afectando físicamente. Se vean de una forma más atractiva, de una forma más hermosa. Estén llamando más la atención y en redes sociales estén ustedes poniendo todo eso, todo ese progreso de ustedes. Simplemente ustedes están siendo felices, mostrando lo que ustedes quieren mostrar, poniendo fotos hermosas, fotos de su día a día, fotos de ustedes compartiendo, siendo felices, alegres, sonriendo. Ustedes están muy enfocados en ustedes, pero lo que estás poniendo en redes sociales está llamando la atención. Tienes muchas personas observando lo que hacen, muchas personas diciendo, wow, mira cómo tal persona ha logrado cambiar lo bien que se ve ahora, todos los logros que está teniendo, lo feliz que se encuentra. Estás atrayendo muchas energías a tu campo aureo por medio de las redes sociales. Y hay una de estas personas con esta carta del misterio, que es alguien que se va a estar acercando a ti. Esta persona puede ser el mismo verdadero amor, es una persona que tú aún no conoces, una persona misteriosa para ti, pero está muy, muy pendiente a ti, grupo número uno. A través de las redes sociales te está, como dice este oráculo, prácticamente espiando. Quieres saber qué haces, con quién estás, cómo sonríes, qué nueva ropa te has puesto, qué estás haciendo en tu día, cuáles planes tienes. Está muy pendiente a tus redes sociales. Parece que estás subiendo cosas que son muy armoniosas visualmente hablando y estás creando una comunidad de personas interesadas en tu vida, grupo número uno. Vamos a continuar con tus oráculos. Universo, ¿qué está manifestando el grupo número uno con sus acciones actuales? ¿Qué está manifestando el grupo número uno con sus acciones actuales? ¿Qué manifiesta el grupo número uno con sus acciones actuales? Universo, ¿qué está manifestando? Muy bien. Wow, mira lo que tienes aquí de nuevo. La persona misteriosa, aquel que se oculta, aquel que no se deja ver, la sombra que no se deja ver. Hay una persona definitivamente, grupo número uno, observándote, observando cada paso que das. ¿Qué estás haciendo? Muy interesada en ti. Tienes aquí que estás muy sumergido, sumergida en ti mismo y estás manifestando recuperación. Estás haciendo incluso trabajo de niño o niña interior. Vamos a enfocar aquí un poquito. Estás manifestando sanación. Estás manifestando alineación con quien tú verdaderamente eres. Todas esas acciones de pasar tiempo contigo, de cuestionarte, de hacer introspección, están manifestando una versión de ti recuperada, una versión de ti que ya ha sanado, que no tiene heridas, que está completamente alineada con su propósito y misión de vida. También está manifestando una persona que fluye mejor con las energías que le rodean y que tiene un corazón más noble, más humilde. Grupo número uno, estás también manifestando una versión de ti que va a poder manejar mejor las energías que le rodean. Es una parte de ti que va a estar más completa y alineada con tu verdadero ser superior. Tú estás aprendiendo a dominar completamente tus energías y a utilizarlas a tu favor. Y estás también por esta carta manifestando en abrir completamente tu tercer ojo y en tener una mejor conexión con tu ser superior. Es prácticamente como que te vas a fusionar con tu ser superior y tu ser superior va a vivir la vida contigo a través de tu cuerpo. Grupo número uno. Vamos a sacar una runa para ti. Vamos a ver qué está manifestando el grupo número uno con sus acciones, sentimientos y palabras actuales. Tienes aquí grupo número uno, la runa de Kenan. Esta runa representa una antorcha, como si fuera una vela iluminada, pero con una llama mucho más fuerte. Tú estás manifestando ahora mismo que tu llama se haga más fuerte, que tu antorcha sea más fuerte, más brillante. Y con eso estás iluminando completamente lo que es tu camino. Estás teniendo mayor conocimiento en las cosas que haces, en las cosas que te rodean. Estás manifestando inspiración, nuevas creaciones, una nueva forma de comprender las cosas, una nueva perspectiva, iluminación. Es prácticamente cuando tú enciendes una llama, cuando tú estás en la oscuridad y enciendes una llama y puedes ver todo lo que hay a tu alrededor. Eso es lo que estás manifestando con el trabajo interior que estás haciendo en este momento. Por supuesto, aparte de ese nuevo amor, aparte de toda esa abundancia económica y material que viene para ti, estás manifestando una versión de ti muchísimo más sabia. Grupo número uno. Muy bien, esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que la lectura te haya gustado, te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número dos. Bienvenido. Para todos aquellos los que han elegido el delfincito de Ámbar, esta es tu lectura del día de hoy. Recuerda, grupo número dos es general. Puede o no resonar contigo. Vamos a ver, grupo número dos. ¿Qué estás manifestando con tus acciones actuales? ¿Qué manifiestan tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones en este momento? Universo, ¿qué está manifestando el grupo número dos en este momento? ¿Qué manifiesta, universo, el grupo número dos? ¿Qué está manifestando, universo, el grupo número dos en este momento? ¿Qué manifiesta, universo, el grupo número dos en este momento, por favor, universo? Bienvenido. Bienvenido. Tenemos aquí. Caballero de bastos. Ocho de espadas. Reina de oros. Rey de espadas. Caballero de oros. Dos de copas. Y el arcano mayor de la estrella. Estás definitivamente manifestando. Grupo número dos. Vamos a empezar con lo que es más obvio aquí. Porque estás manifestando varias cosas al mismo tiempo con tus acciones actuales. Pero hay algo que es muy obvio. Con ese caballero de bastos, dos de copas. Y ese arcano mayor de la estrella. Estás definitivamente manifestando. Muchos de ustedes están manifestando amor. Están manifestando un compañero de vida. Están manifestando una pareja. Están manifestando ese complemento exacto de ustedes. Para muchos de ustedes incluso es manifestación de su propia llama gemela. Su propio reflejo. Esa persona que va a llenar la copa de ustedes mientras ustedes llenan la copa de él. Ustedes están manifestando una relación equilibrada, balanceada en todos los sentidos. Donde no vayas a ser drenado de tu energía, grupo número dos. Y donde la otra persona te pueda aportar de la misma forma en la que tú le entregas y le aportas a esa persona. Esta relación que estás manifestando es prácticamente un sueño que siempre has tenido toda tu vida. Tener ese compañero de vida. Esa relación estable y permanente. Eres un alma que no le gusta. Nunca ha deseado entrar en una relación para finalizarla después. Siempre has entregado mucho de ti. Pero por azares de la vida, lecciones, aprendizaje, no te ha tocado todavía conocer a esa persona que se ha quedado permanentemente en tu vida. Entonces estás manifestando eso, grupo número dos. Aquellos de ustedes que tienen pareja en este momento. Ustedes están trabajando en que esta persona con la que se encuentran sea la última persona que llegue a ustedes a su vida. Que las cosas sean estables, permanentes. Ustedes están trabajando con esta persona arduamente para que esta sea la relación con la que finalicen sus vidas. Para que ya no tengan que estar pues bailando por ahí. Están entregando su máximo a esa persona. Y por eso el universo está trabajando en esa manifestación de que esta persona sea la permanente para ustedes. Grupo número dos. Muchos de ustedes también están trabajando con sus acciones actuales en manifestar lazos de amor propio. Límites sanos. Ustedes, lo voy a poner de una forma, han sido muy pisoteados. Muchos de ustedes han sido muy pisoteados. Y esto está creando como una coraza externa. Pero es una coraza positiva. Porque ustedes en algún momento van a sacar la espada de luz que tienen dentro y van a empezar a defenderse. Ustedes están manifestando que ustedes empiecen a tomar acción. Saquen esa espada de luz y empiecen a luchar con toda aquella persona que quiera venir a pisotearlos a ustedes. Ustedes ya no van a permitir eso más. Grupo número dos. Están trabajando en manifestar lo que son lazos de amor propio. Autocuidado. Establecer límites sanos. Y saber decir que no. Ustedes están aprendiendo, grupo número dos, a decir que no. Dentro de ustedes está dándose ese proceso donde ustedes van a volverse guerreros, guerreras. Y va a venir ese momento donde le van a dar una palma a la mesa y van a decir ya no más. Hasta aquí. No voy a permitir que me sigan utilizando. Que se sigan aprovechando de mi buena energía. Que sigan siendo astutos conmigo. Que me traicionen luego de. Y yo dando, dando. Y ustedes tomando, tomando. Ya no más. Ustedes están manifestando una versión de ustedes. Grupo número dos. Mucho más fuerte. Energéticamente hablando. Que sabe qué energías puede permitir hacia ustedes. Y qué energías va a bloquear. También tienes aquí, grupo número dos. Dinero. Ustedes están manifestando muchas cosas a la vez. Con toda la forma en la que están actuando. Mi voz está un poquito extraña porque me acabo de despertar. Y me dio el deseo de hacer esta lectura. Y como no he hablado nada en el día de hoy. Entonces, tengo la voz un poco más ronca de lo usual. Ustedes, grupo número dos, están manifestando abundancia. Esta manifestación es un poco lenta. Pero es segura. Ustedes, con sus acciones actuales. La abundancia que están manifestando. Viene a un ritmo lento. Con este caballero de oros. Pero es seguro. Con la reina de oros. El dinero, la prosperidad, la abundancia material que ustedes están manifestando. Con sus acciones, sentimientos, pensamientos, palabras actuales. Va a llegar a ustedes. Pero no va a llegar a ustedes precipitadamente. No significa que ustedes no lo puedan precipitar. Recuerda que esto es por tus acciones actuales. Si tú cambias un poquito la forma en la que estás haciendo las cosas. La energía de el caballero de oros puede cambiar y puede precipitar. Y puede hacer que esa abundancia entre de una forma más rápida hacia ustedes. Vamos a continuar. Grupo número dos. ¿Qué estás manifestando con tus acciones actuales? ¿Qué estás manifestando, grupo número dos, con tus acciones actuales? Ahora la tomamos. ¿Qué estás manifestando, grupo número dos, con tus acciones actuales? ¿Qué estás manifestando, grupo número dos, con tus acciones actuales? Universo, ¿qué está manifestando, grupo número dos, con tus acciones actuales? ¿Qué manifiesta el grupo número dos, universo, con tus acciones actuales? Vamos a tomarlas. Vamos a tomar también la que cayó para acá. Aquí la tienes. Vamos a empezar con esa. Tienes aquí pared y obstáculo, por supuesto. Con ese caballero de espadas, ese ocho de espadas, ustedes están removiendo obstáculos de su vida y poniendo una pared hacia toda aquella energía que no es próspera y positiva hacia ustedes. Con sus acciones actuales, grupo número dos, ustedes prácticamente están elevando una pared entre ustedes y todo lo que es denso, todo lo que es negativo, todo lo que les drena. Ustedes están sacando ese poder interior que ustedes llevan por dentro para dar pasos firmes con este oráculo. Pueden estar viendo sincronicidades 5, 5, 5, 5, 5, 5. Esto significa que sus ángeles se encuentran cerca de ustedes. En este caso específicamente, los ángeles guerreros que porten espadas y que sean para remover obstáculos. Uno de estos ángeles, arcángeles, en este caso más conocidos, es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel puede estar trabajando de la mano contigo, ayudándote a remover obstáculos con su espada, ayudándote a establecer límites sanos, a ganar ese poder interior de ese plexo solar que te permite decir no y que te permite dar pasos completamente firmes en tu camino. Tienes aquí también grupo número 2, con tu energía actual, con tus acciones actuales. Esto es más, esto no son tus acciones, estos son tus pensamientos y tus sentimientos. Están manifestando una versión de ti tan única y diferente a las demás personas que te vas a sentir como un extraño en el mundo. Tú estás elevando tanto tu vibración con la forma en la que estás siendo en este momento que en el futuro, aunque vas a estar en el mundo, vas a sentir que no perteneces a él. Si este sentimiento, por supuesto, ya no está en ti, porque puede estar incluso en el momento en el que veas este video y sea algo que ya hayas manifestado. Esto no es negativo, pero por momentos te puedes sentir solo o sola. Depende de cómo estés haciendo esta manifestación, pero estás manifestando una versión de ti atípica a lo que existe en este plano energético. Por lo tanto, eres un alma única. Estás manifestando gustos únicos, pasiones únicas, formas de hacer las cosas diferentes. Y eso va a hacer que seas diferente de igual forma hacia las demás personas. Esto pasa mucho con las semillas estelares. Tienes aquí también nuevos comienzos. Estás manifestando con tus acciones actuales, pensamientos actuales, grupo número dos, nuevos comienzos para ti, puertas que se abren. Estos nuevos comienzos son largos. Tú estás manifestando ciclos extensos en tu vida, grupo número dos. No quieres cosas efímeras. Wow, precisamente esa energía de abundancia de ese caballero de oros, que es una energía lenta, pero es duradera. Dura mucho incluso lo que estás manifestando con el dos de copas. La pareja es una pareja eterna. Es una pareja que esté contigo por el resto de tu de tu vida, de tus días. Lo que tú estás manifestando, grupo número dos, no son cosas que van a venir y se van a ir. Son cosas que se van a quedar permanentemente contigo. Tú estás manifestando permanencia, grupo número dos. Todo lo que estás manifestando, el dinero, la pareja, el establecer los límites, son cosas que se van a quedar permanentemente en ti y en tu vida. Tienes aquí también grupo número dos. Tienes aquí también grupo número dos. Esta persona la soltaste y te ocupaste tanto en ti que esa persona se dio cuenta, como ya no tenía, como ya la energía de ustedes no estaba tan enmaruñada, vamos a decirle así, tan ennudada. Esta persona tuvo la realización de lo que hizo y quiere reparar las cosas contigo, quiere ofrecerte una disculpa. Tú estás manifestando que alguien venga a ofrecerte una disculpa. Grupo número dos. También aquí con este ladrón de sueños. Tu energía está elevándose mucho, grupo número dos. Necesitas hacer rituales de protección, utilizar afirmaciones positivas de protección. Igual pedirle a tus guías espirituales, ángeles, arcángeles, sobre todo al arcángel Miguel, trabaja con él, arcángel Michael, Michael, como quieras llamarle, al arquetipo, porque es un arquetipo del arcángel Michael. Que trabaje contigo para todas esas energías que van a sentirse atraídas a la tuya en este momento, que no van a ser energías positivas, sino que van a ser ladrones energéticos que te van a ver brillando y van a decir yo quiero esa luz, me gusta esa luz y van a acercarse a ti como polillas. Debes de pedirle ayuda y protección a las entidades que te rodean para que estas energías no puedan venir a acercarse a ti a ralentizar, se dice así, ralentizar tu proceso y tu progreso, grupo número dos. Voy a decirlo de nuevo, debes de trabajar con las entidades que te rodean para pedir protección, para pedir auxilio, para pedir defensa, porque tú estás elevándote mucho energéticamente y vas a empezar a llamar la atención de vampiros energéticos, de energía densa, que lo que quiere es ver luz y coger luz. Entonces para eso se utiliza, por ejemplo, el arcángel Michael, que es el que con su espada destruye todos esos bloqueos, toda esa energía densa. Debes de pedir protección, realizar rituales de protección. Esto no es nada para que te vayas a asustar, grupo número dos, por si acaso. Poquito a poco, tú antes de dormir, te pides protección al universo, te buscas cristales de color negro, obsidiana, turmalina, labradorita, color oscuro, hematita, para que absorban la energía negativa y tú puedas seguir fluyendo como lo has estado haciendo y seguir manifestando toda la abundancia que has estado manifestando. Vamos a sacar grupo número dos, para finalizar tu lectura, tu runa. Tienes aquí grupo número dos, la runa de Agalás. Wow. Increíble. Esta es la runa de protección que habla de esa destrucción, de ese bloqueo, de esa pared que tú estás levantando hacia todo aquello que no es positivo hacia ti, para ti. Debes de trabajar nuevamente. Esto es una reconfirmación del universo. Trabaja directamente con el arcángel Michael para que esa energía pueda ser disuelta, porque tienes aquí nuevamente esa energía de caos, de destrucción. Tus acciones actuales, tus sentimientos, tus palabras, están elevándote mucho, tú estás manifestando mucho, muy rápido, pareja permanente, dinero permanente, establecer límites sanos. Y parece que ese establecimiento de límites sanos con esas personas, esas personas van a querer de alguna u otra forma atacar de vuelta. Puede ser inconsciente, puede ser energéticamente, pero tienes esa energía densa que es bueno trabajarla para prevenir que tu prosperidad se extienda. Se dice así, para que tu prosperidad dure más en llegar, se prolongue, para que el tiempo en el que llegue tu prosperidad no sea tan prolongado, porque tú estás elevándote muy rápido, vas a ser reconocido muy rápido y así como tu luz va a expandirse más, de la misma forma, las polillas, esos animalitos que se sienten atraídos por la luz van a acercarse más también. Muy bien, grupo número dos, esta es tu lectura, hasta aquí llega. Espero que te haya gustado, te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número tres, bienvenido. Para todos aquellos los que han elegido la bellísima punta de cuarzo ahora, esta es tu lectura del día. Recuerda, grupo número tres es general, puede o no resonar contigo. Vamos a ver, grupo número tres, qué estás manifestando con tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones actuales. ¿Qué estás manifestando? Grupo número tres, universo, qué está manifestando el grupo número tres, con sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones actuales. Aquí te ha caído una carta, tienes mucho, grupo número tres, vamos a ver. Dos de espadas, arcano mayor de la carroza o el carruaje, paje de oros, nueve de bastos, paje de espadas, dos de oros, diez de oros, seis de bastos, guau, y el arcano mayor de el sol. Grupo número tres, tú estás manifestando reconocimiento, victorias, dinero, pero estás manifestando, no dinero específicamente, es como una versión de ti más mejorada, estás haciendo como una subida de nivel. Tú estás haciendo un trabajo donde todas tus áreas al mismo tiempo van a ser elevadas. Voy a utilizar la palabra estatus, pero no vayas a tomarlo como que es estatus social. Tú estás manifestando un estatus más elevado, energéticamente hablando, y por lo tanto vas a atraer al plano material todo lo que conlleva tener una energía más elevada y con un mayor estatus. Las personas te van a empezar a ver de una forma diferente, van a ver como más brillo en ti. Vas a tener éxito. Éxito, ésta es la palabra tuya, grupo número tres, la que abarca todo lo que quiero decir, es éxito. Tú estás manifestando éxito en áreas de tu vida. Tienes, por supuesto, el área económica con este diez de oros. Estás manifestando ese éxito económico, pero también estás manifestando ese reconocimiento de las personas hacia ese éxito, ese wow, mira tal persona, mira la prosperidad, personas que te admiren, grupo número tres. Tú estás manifestando la admiración de las personas y esto lo estás manifestando de una forma muy rápida. Las personas van a acercarse a ti. Todo el mundo va a querer ser tu amigo, tu amiga. Todo el mundo va a querer estar mucho tiempo contigo. Vas a llamar mucho la atención cuando llegues a un sitio. Todo el mundo va a querer un poquito de ti. Todo este éxito que estás manifestando, toda esta alegría, toda esta luz dorada que va a empezar a manifestar, a emanar de ti, trae consigo también algo que está muy presente en tu lectura, que es carga. Por la forma en la que estás manifestando, por tus acciones actuales, sí estás manifestando mucho éxito, mucha prosperidad, mucha admiración de las personas, pero también estás manifestando mucha carga, mucha presión psicológica, muchas cosas en tus manos y no vas a saber qué hacer, cómo equilibrar, qué elegir. Estás manifestando tanto de una forma tan rápida que va a llegar un momento donde te vas a sentir muy cargado, porque la cantidad de personas que vas a tener encima de ti va a ser tanta, que te vas a sentir agobiado, ofuscado, ofuscada. Esto está presente en tu lectura. No quiere decir que vaya a hacer, a quitarte tú, por ejemplo, tu prosperidad. No, tu prosperidad está aquí, está muy marcada, porque el 10 de oros, la carta del arcano mayor del sol, son de las cartas más positivas de todo el tarot, y todo ese éxito viene muy rápido para ti con el arcano mayor de la carroza. Pero también está presente y te lo tengo que decir que vas a tener un poquito de carga, un poco de peso sobre tus hombros. Si, por ejemplo, estás manifestando un emprendimiento o un mejor trabajo o atraer más clientes, la ola de clientes que va a venir, un ejemplo, va a ser tanta que tú no vas a dar abastos y vas, por ejemplo, a tener que dormir menos para cumplirle a los clientes. Un ejemplo, si estás manifestando que te aumenten la posición en tu empleo, la posición que vas a tener va a ser muy buena, va a pagarte mucho, las personas te van a reconocer y admirar, pero el trabajo que vas a tener va a ser tanto, que vas a tener que quedarte mucho, hacer horas extras fuera del trabajo, te van a estar llamando mucho mientras estés en tu casa. Las personas van a exigir mucho de ti, a demandar mucho de ti y eso puede cargarte un poco con ese nueve de espadas, ese dos de nueve de bastos, perdón, ese dos de espadas que tienes ahí. Muy bien, grupo número dos, vamos a continuar. Estás manifestando cosas muy positivas, pero como dicen los superhéroes, todo poder trae consigo una gran responsabilidad. ¿Qué está manifestando el grupo número dos? Universo, ¿qué está manifestando el grupo número dos en este momento, Universo? ¿Qué manifiesta el grupo? Grupo número dos, no, grupo número tres. Discúlpenme, grupo número tres. Grupo número tres, tenemos aquí, tú estás manifestando. ¿Cómo digo esta palabra en español? Voy a decirla, pero sé que te desintoxicación. Estás desintoxicando, grupo número tres, tres, tanto tu cuerpo, como tu mente, como tu espíritu. Y por eso vas a subir tan rápido y ascender tan rápido energéticamente y a atraer tanto éxito. Y tanto poder tan rápido porque estás desintoxicándote. Estás reparando tu alma. Estás trabajando con tu ser superior en convertirte en tu mejor versión en este plano. Y por eso estás atrayendo hacia ti todo ese éxito, ese poder, esa prosperidad, ese reconocimiento, esa admiración tan rápido. Ahora mismo, grupo número tres, que no se me vuelva a olvidar. Estás en un periodo de gestación. Estás en el periodo de invierno. En el momento en el que veas esta lectura, tú estás en el proceso de manifestación, pero estás tranquilo, en introspección. Toda la energía se encuentra dentro de ti ahora mismo, siendo condensada. Ese es el ejemplo que te voy a dar. Tú estás atrayendo toda la energía, canalizando toda la energía, pero sigue todavía dentro de ti, como una espiral, dando vueltas dentro de tu pecho, dentro de tu cuerpo. Y de un momento a otro, toda esa energía va a salir disparada, afuera de ti, y va a iluminar todo. Y vas a tener ese éxito, todo sumamente rápido. Todo va a pasar muy rápido para ti, grupo número tres. Es como cuando ocurre una llamarada solar. El sol tiene toda esa energía condensada dentro de sí, y de repente escupe una llamarada solar, y esa llamarada solar llega aquí a la tierra, y hace interferencia en las comunicaciones, en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Altera nuestro estado psicológico, nuestro sueño también lo altera. Altera la planta, la energía, la vida, y es lo que va a ocurrir contigo. Tú estás ahora mismo con todo tu poder dentro de ti, y de un momento a otro, lo vas a soltar, y va a salir toda esa energía disparada. Y todo ese poder, todo ese éxito, esa admiración, va a venir a ti, de un momento a otro. Tienes aquí grupo número tres. Tú estás en el, en el, en la etapa, ahora mismo, tus acciones están en la etapa de preparación, en la etapa de creación, en la etapa de organización interior. Estás tejiendo esa red de frutos positivos para ti, y todo eso va a volverse realidad. Grupo número tres, porque es lo que tú estás arduamente manifestando. Vamos a continuar. Grupo número tres, ¿qué estás manifestando con tus acciones actuales? ¿Qué estás manifestando con tus acciones actuales? Estás manifestando, grupo número tres, tres, más amor propio. Tienes tu enfoque más colocado en ti, y como tú estás, más enfocado en ti, en tu verdadero valor, y estás dándote mucho valor, las personas van a empezar a valorarte más, de igual forma. Van a verte las personas, de la misma forma en la que tú te ves a ti, y como tú estás trabajando, para verte como la última Coca-Cola del mundo, así mismo te van a ver las demás personas. Con mucha admiración, con mucho respeto, con mucho reconocimiento. Tienes aquí también que estás manifestando diversión. Parece que has trabajado mucho, has puesto mucho, y quieres descansar un poco, y tus acciones actuales, de alguna forma, están trabajando en que tú puedas tener una vida, donde puedas tener más diversión. Recuerda, grupo número tres, que tienes por ahí unas cartas, que indican que vas a tener mucha carga. Esta carga, esta presión, no significa que no te vas a divertir. Significa que vas a tener mucho en tus manos, y va a llegar un momento, donde te vas a sentir un poquito ofuscado, y vas a tener que hacer algo al respecto. Pero mientras ese momento llegue, tú vas a tener, pues vas a disfrutar plenamente, de todo tu éxito, y de toda tu manifestación. No es que la manifestación va a llegar, y no la vas a disfrutar. Sí, la vas a disfrutar, incluso cuando estés cargado, cargada, también lo vas a manifestar, pero toma en cuenta, de que vas a tener muchas personas a tu alrededor, mucho reconocimiento, mucho trabajo, y eso para algunos de ustedes, puede ser un poco agobiante, sobre todo para los que son introvertidos. Grupo número tres, ¿Qué estás manifestando en este momento? Luz. Una parte de ti, grupo número tres, está revelándose energéticamente, y toda esa pasión energética, todo ese movimiento, es como te dije, es el ejemplo del sol. Fíjate que incluso, esta persona aquí, está envuelta en llamas, como si fuera el sol. Tú estás ahora mismo, siendo el sol. Guau, y ahí tienes incluso, el arcano mayor del sol, enfoca por favor. Tienes aquí, el arcano mayor del sol. Esto eres tú ahora mismo. Mírate aquí, grupo número tres. Esto eres tú. Una bola de energía, dando vueltas, y girando, y toda esa energía, se está haciendo más poderosa, más poderosa, más poderosa, y de un momento a otro, vas a explotar. Toda esa luz, va a salir de ti, exactamente como está este, la luz de este sol, va a salir de tu centro, y toda esa energía, va a empezar entonces, a hacer que todo lo que esté a tu alrededor, vibre, a la misma frecuencia tuya, y por lo tanto, sea útil, y de uso para ti. Las personas se van a admirar, las oportunidades van a llegar a ti, vas a tener reconocimiento, el dinero, la abundancia, va a llegar a ti, de una forma también, muchísimo más fluida, y rápida, grupo número tres, porque tú estás guardando, tú no estás poniendo tu energía, un poquito aquí, un poquito allá, no, tú estás condensando toda esa energía, para explotarla, toda al mismo tiempo. Vamos a sacar tu runa, no, vamos a sacar este oráculo, antes de tu runa, que está manifestando el grupo número tres, universo, con sus acciones actuales, que está manifestando el grupo número tres, universo, con sus acciones actuales, que manifiesta el grupo número tres, con sus acciones actuales, que está manifestando el grupo número tres, obviamente estás manifestando un cambio positivo aquí el universo lo reconfirma con este oráculo del cambio estás manifestando cambio con tus acciones actuales estás enfocado, enfocada este eres tú actualmente, grupo número 3 tú estás muy enfocado con toda tu energía como esta burbujita condensada en ti todavía no estás emanando nada y en el momento en el que tú vayas a emanar va a ser como esta chica una lluvia de energía, de truenos, de relámpago, de luz que va a salir de ti y va a empezar a alterar todo lo que está a tu alrededor y a cambiar todo lo que está a tu alrededor tú estás manifestando ese cambio drástico en tu estilo de vida en tu parte material incluso en como tú eres porque tú también drásticamente vas a cambiar vas a aumentar de nivel vamos a sacar tu runa grupo número 3 tenemos aquí a Fehu esta runa es la runa de la victoria esta runa viene siendo similar al 6 de bastos que tienes por ahí esta es la runa que habla del éxito de las oportunidades de la abundancia esta es la runa que resume toda tu lectura grupo número 3 esta es esta de aquí Fehu bueno buen dinero buena fortuna riquezas abundancia prosperidad expansión crecimiento reconocimiento todo eso todo eso lo resume esta runa específicamente Fehu habla de ganado en las épocas antiguas o en la época antigua se medía la riqueza que tenía un hombre por la cantidad de ganado que tenía esa persona mientras más ganado más rico era entonces esto es riqueza la riqueza que tú tienes material abundancia éxito todo eso grupo número 3 es lo que tú estás manifestando en este momento con tus acciones pensamientos sentimientos y palabras actuales muy bien grupo número 3 hemos llegado al final de tu lectura espero que te haya gustado que te haya ayudado si ha sido así me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto les envío a todos mucha luz y mucha paz sé feliz